Apenas iniciado el choque, el letal delantero Roberto Sosa provocaba la algarabía de las abarrotadas gravas al anotar su séptimo gol del certamen y poner delante a los locales cuando corría el minuto dos. Los palmireños presionaban por toda la cancha y prácticamente hubo un solo plantel sobre la grama en los primeros compases, pero otras claras oportunidades de anotar no fueron aprovechadas. El alto mando villaclareño orientó reforzar el medio campo y marcar con dos jugadores a Sosa y ambas estrategias dieron resultado, pues a partir de ahí los visitantes se hicieron del control de la esférica a la vez que muchos menos balones pudieron llegar a los pies del matador de casa. Y por aquello de que cuando no haces te los hacen, al 22 Ángel Sánchez aprovechó un desliz de la defensa de Palmira y mandó un zapatazo que dejó sin opciones al portero rival, decretando la igualada en la pizarra. El segundo parcial volvió a brindar varias llegadas de peligro para los palmireños, pero otra vez faltó definición. Casi al finalizar el compromiso, una mano dentro del área provocó el penal en favor de Manicaragua, atajado por el cancerbero palmireño. Un partido dominado de punta a cabo, donde el resultado no sale, los míos pierden la oportunidad de hacer los goles y finalizan con marcadores de uno a uno, pero seguimos en primer lugar del grupo, en ánimo, no ha pasado nada. El resultado igual sea por el lado de allá, tenemos que prepararnos para el domingo que viene, ya este paso ya. Un partido un tanto difícil, el terreno está en buenas condiciones, pero mucha presión en la grada y los muchachos pudieron soportar. Fue un partido parejo, si el fuego tuvo muchas ocasiones en el primer tiempo no la pudieron aprovechar, y en las pocas que nosotros tuvimos empatamos el partido y no lo terminamos ganando, fallando un penal, pero son cosas de juego, así es el fútbol. La meta es llegar a discutir el campeonato nacional, ya en ese partido de la final, cuando llegue paso a paso, que sea lo que Dios quiera. Con el empate, los dirigidos por el DT Raúl Medel mantienen la punta de su apartado, con siete unidades, una más que Cárdenas, que en esta fecha ganó un a cero a Sifuentes, que no ha logrado sumar. Manicaragua, por su parte, marcha tercero con cuatro puntos. El próximo domingo, Palmira vuelve a jugar como local al recibir al Sotanero Sifuentes. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.